Buenos días, amanecemos en Puerto Rico, ya estamos aquí en San Juan, estamos bien contentos de haber llegado, todos estamos emocionados, nos encontramos a 7 minutos del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, conseguimos un pequeño apartamento para poder pasar la noche, y ya sentimos ese calorcito que distingue la isla del Caribe, Puerto Rico, estamos todos ya, verdad, aquí sudando y disfrutando, es increíble lo bonito, verdad, que es el país, incluso para mí, que ya me crié toda mi vida ahí, pero sin duda, cada vez que uno llega es precioso poder ver lo bonito del país. Viene llegando el transporte, en este bus nos vamos a estar transportando, llegó nuestro batimóvil, ¡nos fuimos! Suba, suba, atretó los asientos, suba, suba, el viejo San Juan, el morro, lo llevamos, suba, suba, nos fuimos, nos fuimos. El entusiasmo está al 100, las expectativas están al 1000, listos para disfrutar de Puerto Rico, listos para disfrutar lo que este día nos tiene preparados, vamos a abordar ahorita el bus, aquí están todos los chicos. Suba, 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 arriba, suba, arriba. Como pueden observar, en su mano izquierda lo que acaban de ver en el video, es el Aeroporte Internacional Luis Muñoz Marin, localizado en Carolina, Puerto Rico. y lleva su nombre dedicado al primer gobernador de Puerto Rico elegido por los puertorriqueños llamado Luis Muñoz Marín y el que trajo también a Puerto Rico el Commonwealth o el Estado Libre Asociado. ¡Fantálico! Aquí, buenas, buenas, buenas tardes. Ahí está, ahí está, dile, dile, dile. Estamos emocionados aquí de este viaje que hemos estado esperando desde hace un tiempo atrás y así que estamos con todos los ánimos al 100. ¡Hola, los que siguen! ¡Pasaje, por favor, pasaje! ¡Pasaje, pasaje, pasaje! ¡Prepárenlo, prepárenlo! ¡Pasaje, pasaje, por favor! ¡Prepárenlo, los billetes, prepárenlo! ¡Sí, perdón, los billetes, prepárenlo! Acabamos de pasar Isla Verde. Esperamos que se ha salido. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puerto Rico! Llegamos al agua, 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 agua. ¡Qué olalla! ¡Nuestro primer contacto con la playa! Tenía años que no comía lo que es una almendra, así que ahorita estoy comiendo una rica almendra. Y ya que estamos saliendo de la playa de Ocean Park, es imposible no parar aquí a observar la majestuosa arquitectura del Capitolio. O también la Casa de las Leyes de Puerto Rico. Tiene un gran parecido a la arquitectura que se utilizó para construir también el Capitolio aquí en Estados Unidos. Pero esta es bien antigua. Fíjense que el Capitolio fue construido en el 1929, inaugurado, por el exgobernador Luis Muñoz Rivera. La idea comenzó en el 1907, sin embargo no fue hasta el 1929 que se inauguró, o sea que ya tiene 92 años. Es bastante, ¿verdad?, antiguo. Pero aquí es un lugar hermoso que da justo frente al mar para tomarse de unas fotos y conocer un poco de la historia de nuestro país, Puerto Rico en mi caso, ¿verdad? O el que tantas personas turistas visitan, así que ¿qué les parece? Una vez ya saliendo del Capitolio, nos dirigimos hacia el Morro o el Castillo también, San Cristóbal. Esta es la ciudad amurallada construida por los españoles. ¿Y para qué se construyó? Porque dirán, pero ¿y por qué está amurallada esta ciudad? Bueno, nada más y nada menos que para proteger San Juan del ataque de los piratas que venían a la isla en esa época. Porque era una isla, ¿verdad?, muy rica en oro y en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces cuando los españoles llegan que se dan cuenta de que aquí hay de todo, querían protegerlo para que otros países no se dieran cuenta de lo grandioso que era Puerto Rico. Hola, bienvenidos a El Morro. Lo tienen allá detrás. Aquí tienen el Cementerio Nacional. Y aquí detrás también tienen la Comunidad La Perla, que lo vamos a estar visitando en unos minutos. Así que aquí hay ese presente para que lo puedan ver todo de cerca y exclusivo. Contribuyendo con el desarrollo local, los chicos están comprando artesanías. Te cayó el papel bombón, diga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Carno? Bueno, ¿y después repetir? Mira, te da vuelta. Tú calladito ahí. El hombre se está por pasar por la piedra. ¿Tiene seguridad que andamos? Ah, ¿es de seguridad? Sí, sí, no es. El hados naturales. ¿Este es el bodigar? Mira qué sombreras se me acabo de comprar. El de él está bonito, mira. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal los helados? ¡Ay, delicioso! Mira, 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 a la belleza ahí presente. ¡Rico, rico, rico! ¡Mirenle el piropo! ¡Ay, qué rico, rico! ¿Dónde vas a querer? Pero mire, mire, mire. Me le escribió un pelo de ella. ¿Es de él? Es de ella, mire. ¿Es de él? No, es de Rudy. ¡Denny! ¡Quieta, ven, ven! ¡No crea! Ya me enamoré. ¿Cuál es su nombre? De ella. No, mío, no. Antonio, dele el piropo de esos que tiraban en esos tiempos. No, 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 no. Bueno, y ahorita nos vamos a deleitar con unos ricos helados artesanales por ahí que nos encontramos a un muchachón ahí vendiendo que es tan riquísimo. Bueno, hay de varios sabores. En Puerto Rico le dicen limber, pero nosotros le decimos helados, raspados, minutas, algunos más o menos similar. Y estamos sorprendidos con las fortificaciones, las grandes murallas aquí que se pueden apreciar en el morro. San Felipe del Morro, comúnmente conocido nomás como el morro. Este, la brisa, el ambiente, la vista oceánica es maravillosa. También este, podemos apreciar la perla desde las alturas del morro, la perla muy famosa y conocida por muchos, bien pintoresca. El cacerío, las edificaciones, las casas a la orilla del mar. ¡Wow! Que da bastante nostalgia y tranquilidad y relajamiento. Poder apreciar la perla, las fortificaciones mencionadas, el océano y bueno, y la compañía de todos los amigos que recorriendo este hermoso lugar se siente algo, una cultura bien, que nos enriquece, ¿sí? Podemos aprender de los, de esta edificación, por decirlo así. Este, y seguimos con el recorrido aquí aprendiendo, informándonos del morro y pues, súper original. Y de regreso pues vamos a hacer una parada ahí en la grama, a relajarnos, a disfrutar de este hermoso clima, un sol radiante que está aquí, que quema, es medio día en punto. Por eso andamos aquí los sombreros, unos sombreros, lentes, para medio amortiguar aquí la calorcita que está haciendo. Así que vamos a seguir con nuestro recorrido, aquí disfrutando, vamos rumbo a San Juan. Así que, al viejo San Juan. Seguimos. La puerta de entrada de El Morro. Por allá viene toda la tripulación, allá viene la tribu. Ahí viene Michalí, nuestra guía turística. Michalí, llegamos al morro, Michalí. La fortaleza de San Juan para proteger los piratas, digo, para protegernos de los piratas, del cariño. Es bien importante la historia de esta defensa, ya que Michalí lo menciona, sirvió en aquellos entonces para proteger la isla. Los corsarios. ¿Quiénes eran los corsarios, Michalí? Los corsarios, a diferencia de los piratas, son estos que roban para entregar esas riquezas a la corona. Mientras que los piratas roban para ellos. Ahí está la diferencia entre entonces el corsario y el pirata. Nos encontramos aquí, siguiendo el recorrido en El Morro. Y ahora mismo estamos todavía en el Castillo San Felipe, aquí en San Juan. Como pueden observar, esto es parte de los túneles que corren la parte de abajo de aquí. Porque se encontraban calabozos que pasaban los prisioneros. Uno de los personas ilustres de Puerto Rico, conocido como Pedro Albizu Campos, que es el líder nacional de la patria, fue aquí, estuvo preso y murió también aquí. Él es muy reconocido todavía hoy día por su labor, luchando por la patria y la independencia de nuestro país. Todavía hoy día se puede ver los cañones, se puede ver incluso hasta los túneles subterráneos que tenía. Igual que las garitas, que es un lugar donde mucha gente va a tomarse fotos en ella. Porque es donde los soldados se paraban para observar si venían barcos, verdad, a lo lejos y sin que ellos fueran vistos. Esto es una parada que no se puede pasar por alto. Hay que detenernos a ver el morro. Y no solamente eso, mire, este morro, verdad, estas paredes, fueron construidas desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. O sea que estamos hablando ya que llevan muchos, muchos años. Y fue declarado también Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en el 1983. O sea que no es cualquier lugar, es Patrimonio de la Humanidad que tenemos que cuidar, proteger y visitar para que conozcamos la historia. A continuación los dejamos con estas bellas fotografías. Imposible no dejar huellas a través de una cámara y plasmar estos momentos en unas bellas fotografías. Sí, imágenes preciosas que tuvimos desde arriba de las murallas del morro. Y también las vistas que tuvimos hacia la perla, conocidas por, bueno, ya las conocí por Calle 13 y Rubén Blanen en su canción bonita de la perla. Y por Despacito, que se apresa también ahí en un dron muy bonito, como se ven los techos de colores del cacerío, la perla. Sí, incluso en este medio paisaje hacia el mar, el azul del cielo, el azul del mar. Y pues, las arenas blanquitas. Sí, cómo no posar, este, tanto los chicos como las chicas en una hermosa fotografía donde se sentía la vista del mar. Sí, las chicas andan más felices de ellas, mirándose ahí sus fotitos. Mirando salsa. Mirando salsa. Les invitamos si se dan la vuelta, así que no olviden su cámara y para que tomen estas fotos que les va a perdurar de por vida. Así que mi gente, si viene aquí a Puerto Rico, no olviden de venir al morro a disfrutar, eh, que hace un calorcito bien rico. Así que no olviden el bronceador tampoco, porque es caliente. No importa qué época del año se siente el calorcito bien rico. De esta manera cerramos el video. Con estas bellas imágenes nos despedimos. Estén pendientes del próximo video, de nuestra próxima aventura, que vamos a seguir recorriendo Puerto Rico, conociendo sus tradiciones, sus comidas, sus paisajes, sus bosques, que nos vamos a adentrar al centro de Puerto Rico. Les hacemos la invitación a que nos acompañen a nuestra tercera aventura, que cada vez se pone aún más emocionante. Así que... ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos!